Usted ha sido muy claro con sus colaboradores en este sentido al decirles que se acuerden por qué estamos aquí y cuál es la dimensión de nuestra responsabilidad. Esto para que nadie se equivoque y se acuerden siempre que el dinero que se maneja es el dinero de nuestra gente y de nuestro pueblo. Pero si el servir a nuestro Estado debe ser el propósito inquebrantable de todos los servidores públicos y el que no lo entienda así como bien usted lo dijo, que asuma la responsabilidad que le corresponde ante el pueblo de Tamaulipas. Reconocemos en todo lo que vale su determinación al respecto, señor Gobernador, y cuenta usted con este Congreso en el compromiso tan importante de servir a nuestro Estado.